Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más del programa radial Voces del Senado. Ustedes quienes nos sintonizan a través de las 64 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Aprovecho a esta hora de la mañana para saludar a mi equipo de la mesa de trabajo, Elfi Galeano y Enrique Castañeda. Muy buenos días. Buenos días Alexander, a ti Enrique, de verdad que esta semana ha sido mucha la actividad legislativa con diferentes temas. Uno de los cuales más importante, Enrique, fue el de la contrarreforma que presentó el partido Cambio Radical. Pero hay otro tema también importante, Enrique. Alexander, Elfi, oyentes, muy buenos días. Y señora, uno de los temas importantes también que estuvo sobre la mesa esta semana fue el alza en los tiquetes aéreos. Ha afectado a muchos colombianos que estaban pensando en realizar viajes domésticos e internacionales. También vamos a estar hablando temas de seguridad y desempleo. Un tema también que tiene que ver con las reservas campesinas en la región del Sumapaz. Un tema para impulsar la educación en el país. Y escucharemos a la senadora Isabel Zuleta hablando también de la biodiversidad. Así que los invito para que empecemos Voces del Senado, compañeros. Así es, Enrique. Bueno, la primera noticia. Yo creo que más de un colombiano ha sufrido esta semana por el tema de los tiquetes aéreos y de la crisis que se está viviendo actualmente en el país en los viajes. Elfi, ¿qué nos puedes decir al respecto? Y no solo en la crisis por la venta de tiquetes, sino que también la empresa de esta aerolínea también decidió paralizar la venta de futuros vuelos. Hasta tanto no se normalice la situación en el territorio nacional. Estuvimos hablando con el senador conservador José Alfredo Marín, quien nos dio su opinión sobre este importante tema. Sí, yo pienso que el Estado tiene toda la autoridad. El Estado tiene que proteger a los consumidores. Desde luego que estamos nosotros pidiéndole que actúen de manera inmediata. Me parece que fue un acto muy responsable de esta aerolínea de tomar una decisión de un día para otro. Y eso tenía que ser concertado. De manera que nuevamente los perjudicados somos el pueblo. Estoy a favor de que el gobierno de manera inmediata, el ministro, la Aerocivil y las supersociales también estén atentos y que tomen acciones inmediatas y desde luego resuelvan primero el problema que hay para que estas personas puedan llegar a sus destinos, pero que también de esa misma forma tengan las sanciones correspondientes porque no es justo lo que hacen con estas personas. Y luego de escuchar las apreciaciones del senador conservador José Alfredo Marín, tenemos más noticias en el Senado de la República, aquí en Voces del Senado, Elfi. Temas muy importantes como la seguridad en el país y en el desempleo, Enrique, están siendo muy analizadas. Según datos compartidos por Medicina Legal, se registraron alrededor de 9.844 homicidios al cerrar 2022, cifra que equivale a 36 muertos violentas cada día en el país. Y el panorama en lo que va corrido el 2023 es menos alentador. Enrique, ¿cómo estamos en desempleo? Bueno, el desempleo también es una cifra preocupante. Para el mes de enero de este año 2023, la tasa de desempleo total nacional fue del 13,7%, siendo Quibdó, Riohacha, Ibagué, Florencia y Valledupar, las ciudades con mayor desempleo a nivel nacional. El equipo de Voces del Senado estuvo hablando con una senadora del Partido Centro Democrático quien nos dio detalles no solo de la situación de seguridad que se está viviendo al suroccidente del país, sino además nos contó detalles o sus apreciaciones de lo que está pasando en materia de desempleo en Colombia. Escuchemos a la senadora Paloma Valencia. Muy preocupante, absolutamente preocupante, porque lo que estamos viendo es que los indicadores de seguridad empeoran. Este primer mes del año ha sido un mes con aumento de la mayoría de los delitos y sobre todo, que en mi opinión está íntimamente correlacionado a la renuncia de la política antidrogas que ha hecho este gobierno. El gobierno renunció erradicar, el gobierno renunció a perseguir a la criminalidad. Entre el cese al fuego que se ha decretado en el vasto territorio nacional, donde los ilegales hoy antan a sus anchas y los cultivos ilícitos que le han permitido a esos grupos ilegales tener mucho más recursos que antes, la violencia viene creciendo en el país. Es inaceptable que el secuestro haya aumentado en un cien por cien. Es inaceptable que estemos viendo extorsión generalizada en todas las regiones de Colombia y que los ciudadanos hoy tengan miedo, tanto en las ciudades como en las zonas apartadas. Senadora, se está discutiendo también el Plan Nacional de Desarrollo. Hemos estado nosotros en voces del Senado también muy pendientes de este tema. Quisiera saber también su opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Senadora, ya para terminar, el tema del desempleo también es un tema que está preocupando mucho a los colombianos y a los congresistas. El desempleo es uno de los agero más difíciles de una política pública como la que ha planteado el presidente Petro, que cree que subiendo los salarios vía decreto, los colombianos simplemente se les aumenta el salario. Cuando usted empieza a llevar los salarios, como lo pretende con la regulación laboral, más arriba de lo que las empresas pueden pagar, pues lo que termina pasando es que las empresas despiden las personas, la gente que se queda tiene que trabajar más y simplemente perdemos empleo. General empleo significa tener unos equilibrios de buenos salarios, pero también que las empresas puedan sufragarnos. Y lo que es más importante, certidumbre. Ninguna empresa va a invertir un peso en Colombia cuando hay amenazas de nuevas tributarias, cuando les ponen tantos impuestos. Se terminan yendo para el Ecuador, para Panamá, y los empleos que teníamos en Colombia se pierden y terminan los colombianos desempleados. Eso es lo que queda de esas reformas tributarias mal hechas, con impuestos excesivos, donde desincentivan tanto la inversión como la presencia de empresas. Seguimos en la emisión de domingo aquí en Voces del Senado con más de la actividad legislativa a esta hora de la mañana. Elfi, ¿qué tenemos para ahora? Así es, Ale, la senadora y presidenta de la Comisión Segunda, Gloria Flores, de la coalición Pacto Histórico, habló sobre los tratados y convenios internacionales que se están analizando en el legislativo. Además, la senadora se refirió a la compra de aviones por parte del Gobierno Nacional y la relevancia que tendrá este tema para la Comisión Segunda. Nuestro compañero Enrique Castañeda estuvo hablando con ella y esto fue lo que nos dijo. Ya aprobamos en Senado un primer acuerdo que permite el transporte terrestre y de carga entre Venezuela y Colombia. Ese proyecto de ley pasó ya a Cámara de Representantes y la próxima semana haremos debate aquí en la Comisión Segunda del acuerdo de inversiones, de protección de inversiones de Colombia y Venezuela. Este acuerdo que fue firmado por los dos gobiernos ya está en manos de la Comisión Segunda para hacer proyecto de ley y, bueno, esperamos que avance de manera célere como lo necesitan las relaciones binacionales en materia comercial y económica. Senadora, ustedes como comisión que maneja las relaciones internacionales, ¿cómo ven la reapertura de la frontera con Venezuela? Pues creo que se han dado ya pasos significativos, están abiertos ya todos los puentes. La semana pasada el presidente de la República estuvo con el presidente Maduro y los distintos ministros de lado y lado en la reapertura total de los puentes y de los cruces que son fundamentales y se va avanzando paulatinamente en la normalización de las relaciones diplomáticas y las fronteras tienen que ser la prioridad en esa agenda. Para eso estamos, como Comisión Segunda, reactivando todo el trabajo que vamos a hacer con la Asamblea Nacional de Venezuela a fin de acompañar a las subregiones de frontera que son esenciales para el buen desarrollo y el restablecimiento en todos sus órdenes, no solo comercial y económico, sino todas las tareas que tenemos por delante para los habitantes del cordón fronterizo. Cubriendo la Comisión Segunda, escuchamos que hay cumbres América-Europa, América-África. ¿Qué nos podría contar de esto también? Este semestre vamos a tener una agenda bastante amplia en materia de integración. Vamos a consolidar el proceso de integración latinoamericana a través de los parlamentos, asumiendo como los temas estratégicos y desafíos que ha puesto la CELAC, que ha puesto también la comunidad andina en materia ambiental, en materia de desarrollo industrial y superación de la crisis económica, en los convenios que tienen que ver con hacer acuerdos para mejorar las condiciones de salud, las condiciones laborales, en la movilidad educativa de nuestros estudiantes y maestros. También tenemos a cargo de la Comisión Segunda dos convenios que son fundamentales para el reconocimiento de títulos y la movilidad académica y el reconocimiento de títulos en el exterior. Para los colombianos es un mensaje contundente para la juventud y para los profesionales de nuestro país, porque ese es uno de los campos estratégicos, el del conocimiento. Y tenemos desafíos en materia comercial, económica de la región en materia de integración. Entonces tenemos varias cumbres que se van a desarrollar. Una de ellas es la Cumbre América Latina Unión Europea, que se va a desarrollar en julio de este año. Estamos trabajando hacia allá desde el Eurolat, desde la Asamblea Biregional de Parlamentarios de Latinoamérica y de Europa. Y también hemos establecido como Comisión Segunda un trabajo ya permanente y constante con el Parlamento Panafricano, que reúna 57 países de África y que nos va a permitir consolidar las relaciones África-América Latina. Ya para cerrar, senadora, otro tema que está pendiente de los colombianos, la compra de los aviones. Bueno, acabamos de aprobar una proposición. Presentamos hoy, como Comisión Segunda, de citar a una audiencia al Ministerio de Defensa, al Ministro de Defensa, a las Fuerzas Armadas y a las empresas que han sido oferentes para la compra de los aviones, para que con la Comisión Segunda se plantean cuáles son las propuestas hacia el país y podamos hacer nuestro ejercicio de control político, pero también de garantía de transparencia en un campo que es fundamental, porque Colombia necesita nuevos aviones para su proceso de defensa, pero necesitamos pues que la sociedad, que este proceso esté acompañado también de una comisión que tiene como mandato acompañar los esfuerzos de defensa y seguridad del país. Luego de hablar con la senadora Gloria Flores, referente a temas de la Comisión Segunda, ahora vamos para un tema que beneficiará a muchos campesinos de nuestro país. Se trata de un tema que tiene que ver con las reservas de territorios en Colombia, Elfi. Sí, Alexander, así es. Las zonas de reserva campesina son una forma de ordenamiento territorial creada por la ley en 1994 y buscan fomentar la economía campesina, prevenir la concentración de la tierra y regular su ocupación y el aprovechamiento de sus recursos. Recordémosle a nuestros oyentes que el Gobierno Nacional entregó en días pasados a la región del Sumapaz el acta de constitución como zona de reserva campesina, lo que la convierte en la primera región en recibir este acuerdo que garantizará la protección ambiental del páramo más grande del mundo. Y estuvimos hablando con el senador Ariel Ávila de la Comisión Primera, quien es oriundo del municipio de San Bernardo, en Cundinamarca, región de Sumapaz, y esto fue lo que él nos dijo al respecto. Miren, lo fundamental, lo que ha dicho el Gobierno Nacional es que va a implementar y a lograr expandir el modelo de zonas de reserva campesina. Hasta el momento habían algunas, la del Pato, Guayabero, por ejemplo, en Caquetá, o la que está en el Magdalena Medio. En el caso de Sumapaz había una pequeña zona de reserva campesina muy pequeña en Cabrera, producto de lo que fue esa rebelión de guerrillas liberales y comunistas de Juan de la Cruz Varela. Se había propuesto que la localidad de Sumapaz, parcialmente, y los municipios más pegados a Bogotá, estuvieran en una zona de reserva ampliada. Eso quedó ahí en el papel durante casi dos décadas y ahora, por lo avanzado del proceso, se establece la zona de reserva campesina de Sumapaz. Se está pidiendo otra en San Bernardo, vamos a ver si la entregan, creería que no, y en diferentes zonas del país vienen las peticiones. Lo que nosotros estamos diciendo es que a nosotros la figura de zonas de reserva campesina nos gusta para proteger la propiedad campesina, el modo de producción campesina, y eso no disputa con modelos agroindustriales de siembrar palma, cacao, yucamarga para el bioetanol, no hay problema, pero los modelos de producción campesina tienen que subsistir. ¿Eso en qué beneficiaría de pronto la capital? La región del Sumapaz, están los municipios de Pasca, Cabrera, Venecia, San Bernardo, Pandifus, Agasugá. Se llama la despensa alimentaria del centro del país, más o menos 22 toneladas semanalmente llegan de esa zona a Bogotá la mayoría, otros van para los llanos, pero la mayoría llega a Bogotá. La posibilidad de declarar zona de reserva campesina significa entre otras cosas, evitar que los campesinos pierdan la propiedad derivado de deudas impagables, posibilidades de mejoramiento en la infraestructura, posibilidades de inversión en proyectos para poder sacar alimentación y cadenas alimenticias, pero sobre todo que podría abaratar los consumos. Se evitan los intermediarios y por tanto los campesinos venden directamente y el consumo se abarata, los precios bajan y eso es lo que va a beneficiar. Entonces yo, digamos, en eso los beneficios son múltiples. ¿Me habilitarán más reservas campesinas? Hay dos reservas campesinas más en trámite, en el Sumapaz no más, digamos, hay peticiones, pero no, digamos, va a ser muy difícil. Hay una petición de zona de reserva campesina, una nueva sobre la región del Tolima y otra sobre Antioquia, pero pues eso será el Ministerio de Agricultura que diga en qué momento. Esto, el Sumapaz, será una reivindicación histórica de sectores sociales, por eso lo hicieron rápido y realmente estaba muy avanzado el proceso. Las otras requieren un poquito más de trabajo. Continuamos a esta hora de la mañana en el resumen legislativo aquí en Voces del Senado con un tema, ahora de gran relevancia para los colombianos y que en estos días ha sido objeto de polémica desde diferentes orillas políticas. ¿De qué se trata, Elfi? Se trata de la contrarreforma que presentó en bancada el partido Cambio Radical en cabeza de su director Germán Vargas Lleras. Ellos dicen que hay que hacer un análisis exhaustivo en los cambios en el modelo de atención, en aseguramiento y en el talento humano para que esta reforma tenga las necesidades básicas atendidas del pueblo colombiano. Para los congresistas que hacen parte de la bancada hace más de 20 años, están atendiendo las lecciones aprendidas en el sistema de salud. Aseguran que el camino es avanzar y no retroceder y que hay que cuidar el riesgo financiero de los hogares porque es una prioridad. Y es precisamente que nuestro compañero Rodrigo Meléndez habló con los senadores al respecto de esta medida y esto fue lo que nos dijo. Rodrigo, muy buenos días. Hola compañeros, muy buenos días. El director del partido Cambio Radical Germán Vargas Lleras radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley paralelo al que ha presentado el gobierno del presidente Gustavo Petro y que se ha denominado la contrarreforma a la salud. Congresistas de ese partido político manifiestan sus opiniones con respecto a esta iniciativa. El senador Didier Lobo sostiene que siete puntos de la nueva reforma coinciden con lo presentado por el gobierno, pero aclara que sin embargo hay diferencias. Pero una reforma donde tiene un tema muy importante que es que garantiza el aseguramiento. Todas las personas que residan legalmente en Colombia con excepciones de quienes se encuentran afiliados a los régimes especiales estarán afiliadas al sistema de seguridad social en salud por intermedio de una EPS. Las familias y los usuarios tendrán derecho a la libre elección de la entidad promotora de salud al igual que del centro de atención primaria. Los afiliados al sistema de seguridad social en salud contarán con los mismos servicios y tecnología. Va a haber también cambios en modelo de atención. Cada afiliado estará adscrito a un prestador primario y a un médico con enfoque de familia y comunidad altamente resolutivo de su libre elección ubicado cerca al lugar de su residencia. A su vez el senador Edgar Díaz afirma que según el proyecto todos los colombianos tienen derecho a salud universal e hizo hincapié sobre la necesidad de crear consensos entre todos los partidos para sacar adelante esta iniciativa vital para todos los colombianos. Consiste en darle las herramientas para que todos podamos tener acceso desde el más pobre, desde el más humilde hasta el más incomendado tengan acceso a la salud. ¿Qué buscamos? Que haya consenso, que aquí participe en esta discusión amplia desde los usuarios hasta los gremios, hasta el sector médico y podamos enriquecer este movimiento que lo que busca es beneficiar a todo nuestro país. Vale recordar que el proyecto presentado por el gobierno nacional se empezará a discutir como una ley ordinaria, mientras que el proyecto presentado por el partido Cambio Radical tiene la intención de ser tramitado como una ley estatutaria. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Con un informe sobre la erradicación de la contrarreforma a la salud, tenemos más noticias a esta hora de la mañana aquí en Voces del Senado, con un tema de gran relevancia para la Comisión Sexta, pero sobre todo para los congresistas preocupados por la educación del país Elfi. Así es, Alexander, de conformidad con establecido en la Ley Quinta de 1992, la senadora Soledad Tamayo Tamayo del Partido Conservador presentó ante el Honorable Senado el proyecto de ley por la cual se promueve la participación de niñas, adolescentes y mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Así es, Elfi, y es por eso que vamos a escuchar en estos momentos a la senadora Soledad Tamayo sobre el tema. La conversación sobre educación no puede seguir centrándose únicamente en el acceso a la educación superior, desatendiendo la educación a primera infancia básica y media. Hay que trabajar para reducir las causas de deserción escolar. En el año 2021, la tasa de deserción era del 3.68%. Hay que trabajar sobre los factores asociados a la deserción, como mejorar la infraestructura, el bajo nivel de aprendizaje, la falta de motivación, la discriminación que sienten los niños. Hay que seguir ampliando la cobertura para la población migrante en edad escolar. Tenemos un registro al 2022 de 536 mil migrantes y tenemos que seguir trabajando porque las condiciones socioeconómicas de estas familias llevan a los niños a tener que dedicarse a otras actividades como el reciclaje de la medicidad. Y el país tiene una deuda grande con la jornada única. Son probados los beneficios de tener a niños y jóvenes en jornada única. Hay mejor rendimiento académico, menos violencia escolar. Sin embargo, solo tenemos hoy en los registros un millón 375 mil estudiantes en el país que tienen jornada única. Otro de los temas que trató la senadora conservadora se refiere a la reforma de la ley 30, donde se habla de la profesionalización de los maestros y el tema salarial. Escuchemos a la senadora Tamayo. Su punto de vista diferente y crítico va a hacer falta en la definición de esas políticas de educación. Compartimos el propósito de llevar educación de calidad a todo el país. Todas esas iniciativas que creo yo fueron ya referenciadas en la primera pregunta que usted me ha hecho, además de establecer una política de educación rural que contenga un plan nacional de educación rural que garantice que la educación rural sea pertinente y de calidad. Es una necesidad. Tenemos una iniciativa que hemos radicado en el Congreso. Espero que exista la voluntad política para sacarla adelante. Aumentar las coberturas en educación superior, que avancemos en el bilingüismo. Hoy hay otra apuesta en el tema del turismo y si no estamos preparados y listos para atender una necesidad que hoy se requiere en los territorios, pues tal vez esa apuesta no la podamos cumplir. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como SenadoGovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Y luego de escuchar a la senadora Tamayo, Elfi y Enrique, son varios los temas que hemos tocado hoy. Nos falta uno más importante todavía y fue uno que se radicó justamente esta semana en el legislativo. ¿De qué se trata, Enrique? La senadora Isabel Zuleta nos habló sobre la biodiversidad, aspectos que tienen que ver con dicha iniciativa que actualmente es materia de audiencias públicas para ambientar y recoger conceptos de la ciudadanía, organizaciones ambientales y el sector privado, entre otros, que permitan enriquecer este proyecto. Pero escuchemos lo que nos contó la senadora Zuleta. Nosotros tenemos la tarea de construir la ponencia alrededor del proyecto. Estamos esperando los conceptos del Ministerio de Ambiente y estamos esperando la COP más importante de este periodo en materia de biodiversidad. No puede salir un proyecto sin ese concepto internacional. Digamos que si hay algo que caracteriza este tipo de proyectos, como muy bien se trató en esta audiencia, es que somos ciudadanos planetarios. Nosotros tenemos algunas preocupaciones sobre el proyecto, básicamente la mercantilización de la naturaleza. Nosotros, desde nuestra perspectiva, no consideramos que una salida para la protección de la biodiversidad sea la mercantilización de la naturaleza. El enfoque de mercantilizar la naturaleza siempre va a ser problemático porque lo que consideramos es que ha sido el foco de la destrucción de la naturaleza. El compromiso del Senado y las herramientas que utiliza para defender la vida fue otro tema muy importante tratado por la senadora Isabel Zuleta. Asegura que el emprendimiento social es un motor que contribuye a consolidar la construcción de paz y el desarrollo económico de los territorios para asegurar la vida del ser humano. Escuchemos lo que nos contó. El país tiene un desarrollo legislativo potente en materia ambiental, tiene además un desarrollo en materia jurisprudencial, los pronunciamientos de la Corte, los pronunciamientos del Consejo de Estado, los pronunciamientos que se han desarrollado son muy potentes. ¿Cuál es la dificultad que tenemos en Colombia? Que se cumplan las decisiones judiciales y que se cumpla lo que el Congreso ha emitido. Aquí hay un tremendo desorden ambiental, es porque no tenemos instrumentos para que la ciudadanía y los privados cumplan las decisiones judiciales y nuestras ordenanzas y los mandatos que salen desde aquí, desde el Congreso de la República. Por lo tanto, lo que debemos afinar son los instrumentos para que se cumplan esas decisiones. Decisiones hay, mandatos hay, pero no hay hoy cumplimiento de las empresas. Y así llegamos amables oyentes al final de la emisión del día de hoy 5 de marzo, no sin antes saludar a Cheyla Wal deseándole un muy feliz cumpleaños. Compañeros. Y nos unimos a ese saludo de cumpleaños de la señora madre, nuestra compañera Nathalie, que nos está escuchando en la ciudad de Valledupar. Y los esperamos la próxima semana a través de Radio Nacional de Colombia en sus 64 frecuencias. Bajo la dirección de Maritza Larrota, el trabajo periodístico de Elfi Galeano, Enrique Castañeda, Rodrigo Meléndez, Eduardo Júquer y quien les habla, Alexander Ariza, los esperamos la próxima semana con más del resumen legislativo en Voces del Senado. ¡Feliz domingo para todos! Y para todas. Y para todes. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras. Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto. Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín. General de Colombia. Y el señor Wallace Dcía Cosa. Descerpo, Juan. Y el señor Dennis Ariza está listo en arrestados da zona de las actividades, dos repuos de la reimbicción de tantaסía.